Si yo vengo con el arte, una mano para arriba para motivarme y al toro al contestarme. Mira, gilipollas, si sabes, deja que yo fluya. Los dos llevamos gafas, pero molan menos las tuyas. Joder, gilipollas, si yo te persigo, te voy a follar el culo, que seas mi puta amiga. Yo te la tengo en el momento, yo soy más perfecto. De cualquiera de estas más, un lobo, tengo mucho más rapos de ti. Así lo de hecho, igual que vengo y puedes un par de las me relevo. Yo te relevo en el tiempo, ya te mando pa' acordar. Mira, gilipollas, yo te maltrato como un trapo. Tonto, ahora mismo sabes, tienes pinta de sapo. Tonto, vuélvetelas a quitar, que yo creo que ahora mismo, pues estás más guapo. Ey, hermano, soy más místico. Que no me toques, que es de salificación, ajena y contacto físico. Se te parto el frío, esto es calle y duro, con sangre, no un puto río. Mira, mogolos, si sabes que de ti no me fío. No me toques, pero es que para toques ya están los míos. Mira, gilipollas, si yo soy el MC, para toques representando uno del fútbol Real Madrid. Ey, mira, sueldo, parrafatas, ya no, tú eres un bacala de ti no me fío. Y con los ratas que eres yo no te fío aquí nada. O si no ves, chaval, sabes que siempre ya te mata. Los recursos de mierda que siempre tiran a los niños, ratas. Mira, gilipollas, si rapeando este ya te revienta. Ahora mismo, putita, tú mejor estate atenta. Porque sabes que tu culo ya está menta. Me dice rata, rata, ta, 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 el sonido de mi puta me caiga. Otra vez trajeado a todos los follacos que vienen solo con parrafadas. Porque tu mentalidad va con tu puta arma. Porque me parece que tu cargador y tu rap yo creo que está recortada. Mira, gilipollas, si sabes que yo te derrito. Parrafadas y sus párrafos solo están escritos. Mira, gilipollas, si sabes que ya te la he clavado. Como su libreta, el crash queda cuadriculado. El cuadriculado, siempre yo vengo, yo de todo. Me parece que soy el mejor cada vez que entro en rondos. El tibú me parece un en sí político. Porque se la chupa al jurado por conseguir los votos. La improvisación, rapeando tonto, queda claro que yo soy mejor. El tonto dice que me follan los rondos. Pero es más malo que el puto delantero rondón. Esa ha dolido y bastante, venga. Puta, crush. A la vez, tres. Una, dos, tres. Repliquita. Tenemos réplica, tenemos réplica. A mí patea, mira. A ver. Yo. Tres, dos, uno, tiempo. Si rapeando está la clavada, no sepa que se pone las gafas y te ocupa en toda la cara. Todos filipollas, deja que yo te retrate gafas y la batalla tú vas a echarle un chico. Eh, vengo a destrozar, yo vengo a detonar. Entonces me echaba el que me contra el viento en el track. No sepa que me pongo gafas y tú pa' que te pones ropa. Ya te das calor con tu cuerpo corporal. Ahí va. Se la clavado, ahora sí, yo tonto, empiezo con lo improvisado. Dice yo me pongo a detonar, pero es que yo detono, pues voy sobrado. Mira, partela, te mando pa' fuera, ahora empiezo con lo improvisado. Mira, todo de libreta. Oh, oh, oh. Que yo ya la selva, soy el que es la partera. Mira, joder, si es que ahora mismo es que ya se detesta. Ahora mismo tonto, ya vengo con mi orquesta. El que dice que esto viene de libreta. Pues, cras, a ver si mejor te libras de esto. Eh, hermano, marco el nivel. No sé si ves, te doy el 100%. Debes la putada, fuga movimientos, porque creo que eres mi peón que muevo el ajedrez. Mira, si yo me pongo a improvisar, doy el 100%, hostias. Y el barbulito lo han enseñado a contar. Jajajaja. Yo soy el acrimillo, joder, cras, si es que no te encuentro en mi bolsillo. Porque vengo, yo te gano, saber que no ya te reviento. No puedes otra vez saber que yo soy más perfecto. Porque yo tengo ya el talento y el movimiento, porque fluyo y te escucho torbujo cuando entro mi tempo. ¡Bien! ¡Va! ¡Una, dos, tres! ¡Eh, tío, pero... ¡Réplica! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Yo te digo chavalidad siempre más sencillo. Entonces tú eres mi niño, se caga en calzoncillos. Las putadas, tú eres rapero y buscas ropa ancha para ir a tu casa y presumir que te has comprado fidinio. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! No te cuidas, Carlos. Ahora mismo tonto de los de mis putas coplas. El tío viene de white, pero es lamentable que tan pequeño se empieza a meter coca. ¡Eh, mamá! No me jodas, no me tu ropas. Entonces ve, chaval, que vengo y tu estilo siempre detona. No eres la coca, es la coca cola. Dico a la coca y también a la cola de tus amigos, Parguela. Joder, gilipollas, estoy un marido de Parguela Joder, retrasado, hoy no encuentras tú ninguna puta estrella Pero mira, gilipollas, este ya te acuna Como Dream Wars, mongolo, y duermes en la puta luna En la puta luna, hermano, no Parguela Me fui a la luna, a veces encontraba nivel en otro planeta Sabes que tengo elegancia, sin el rap deshaco más Que en la tierra, la luna es de distancia Mira, gilipollas, rateando soy el mejor Sabes, tonto, que yo te pulo en cada puta improvisación A la luna fue en el Armstrong, pero I am very strong ¡Ooooh! Tío, otra vez réplica, no Es que, a ver, yo no sé, tío, no odio mojarme, tío Por lo digo, tú ya hay más trocaras, eh De lo juntos Está fuerte, está fuerte, no Yo optaría Espera, espera Uno, tiempo No se puede réplica, tú no se puede réplica ¡Coba! 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 ¡No se puede réplica! ¡Coba! ¡Pasa crash! ¡Pasa crash!